Hola YouTube, ¿cómo están? Otro video más en el que quiero hacer un status del nicho porque como hablamos en el video anterior sobre el estado de Yamaliz habíamos dicho que en fines de enero íbamos a publicar varios contenidos y empezar a ver una evolución y simplemente quería hacer un video super cortito para el canal mostrando que publicamos un montón de contenidos todos estos contenidos obviamente creados con Dinobrain y después optimizados con nuestra mano con las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer a nivel de SEO acá hay un ejemplo de uno de los contenidos cómo ser un prompt engineer está super completo, muy bien escrito la verdad está mejorando Dinobrain y el hecho de que hayan agregado el campo de darle contexto a la herramienta fue un después para mí, por lo menos en mi proceso de creación de contenido la herramienta estoy creando también un material que todavía no está del todo pronto que es sobre prompts para usar en Dinobrain en 2024 lo estoy escribiendo va a tener varios prompts que pueden utilizar y que pueden copiar y pegar según la temática de su contenido según la intención de búsqueda estoy tratando de escribir bastante sobre esto para que ustedes ya tengan un manual de cómo se puede usar Dinobrain con los prompts que más he utilizado y con los que creo yo funcionan mejor y cómo hay que escribir también ese prompt para que la inteligencia artificial de Dinobrain lo capte de la mejor forma y responda con el mejor resultado entonces nada, estuvimos haciendo un montón de contenidos todos estos eso ya está teniendo un impacto positivo en Google Search Console hace un día, no, hace dos o tres días fue el día de más impresiones esto va a seguir subiendo, va a dar más clics, etc, etc esto es una bola de nieve la idea de febrero es publicar el doble de contenidos que en enero creo que es posible también si nos vamos a Nightwatch que es una herramienta que hace tracking la visibilidad de la URL está mejorando estamos viendo que las keywords más importantes de cada uno de los contenidos que creamos se van posicionando poco a poco y esto es lo que queremos ver, ¿no? movimiento, que cada vez que publicamos primero, estamos orgullosos del contenido que publicamos que eso es súper importante publicamos contenidos de inteligencia artificial para inmobiliarias que es Google Bard inteligencia artificial para ventas cómo posicionarlas review de Raidsonic hicimos absolutamente todo lo que este nicho requiere y viene en muy buena dirección ahora, sabiendo que Search Console me da señales positivas que todas las herramientas de SEO según las estamos viendo están también dando esas señales positivas y que se viene en crecimiento ahora hay simplemente que reforzar en esta área voy a estar creando contenidos para que ustedes vean en vivo cómo los creo, por ejemplo, y que vean todo mi proceso y nada, hay buenas señales quería informarles de eso y seguiremos creando videos para esta serie recién va un tercio de la serie como mucho y falta un montón por ver un montón por analizar así que, nada disculpenme vos si estoy un poco mal pasé con fiebre toda la semana anterior espero que este mini video les haya gustado y próximamente van a ver más videos de esta serie ahora estaremos todo febrero creando un montón de contenidos así que cualquier pregunta que tengan lo dejan en los comentarios adiós y muchísimas gracias